Hola, mi nombre es Juan Ramón Godoy, bienvenidos a este nuevo programa que junto a Repuestos Aquaroni estamos llevando a todos ustedes para que juntos conozcamos mejor el funcionamiento de nuestros vehículos. En los programas anteriores vimos el motor y su funcionamiento, hoy estaremos hablando del sistema de frenos, esto es ignición. El freno es un dispositivo que detiene el movimiento del vehículo por medio de la fricción, lo cual genera calor. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos cuerpos, esta va a depender de las condiciones de estos cuerpos. Ahora veamos cómo funcionan los frenos. Debido a que los líquidos no se comprimen, en un sistema cerrado la presión es la misma en todas las direcciones. Este principio es el que se utiliza para los frenos de los vehículos. Cuando oprimimos el pedal de freno empuja un émbolo en la bomba central, la cual forza el líquido hacia todas las ruedas. Antiguamente todos los vehículos venían con frenos de tambor, adelante y atrás. Posteriormente salieron los frenos de disco que son más eficientes y fueron relegando el uso del freno de tambor. Ahora vamos a ver las ruedas con frenos de tambor. Este es el tambor. Estas son las zapatas. Cuando se oprime el pedal de freno empuja un vástago en la bomba central forzando el líquido hacia todas las ruedas. En el caso de los frenos de tambor, el líquido llega a esta bomba que empuja unos émbolos para abrir las zapatas y son las que pegan contra el tambor y reducen el movimiento de la rueda. Las partes de los frenos son la bomba auxiliar, estos resortes que sirven para regresar las zapatas a su posición inicial, estos otros resortes con unos clavitos que son los que sostienen las zapatas en su lugar. Los frenos de tambor requieren de graduación. Esta es la parte que se gradúa, que generalmente se gradúa por acá atrás con un desarmador. Este es el freno de mano o de estacionamiento, el cual viene desde la cabina del vehículo, entra por acá atrás a esta pieza que es la que abre las zapatas, para que topen con el tambor y evitar el movimiento del vehículo. Acá tenemos el tambor usado de este vehículo y tenemos un tambor nuevo. En el caso de las zapatas, estas están solo pegadas, pero vienen zapatas que también vienen remachadas. Esta es la parte de la fricción o la parte que hace fricción contra el tambor, es la que se desgasta. En el caso de las zapatas con remaches, cuando se desgasta esto, queda el remache. Entonces empieza a topar contra el tambor y lo daña. En ese caso es necesario mandar el tambor a rectificar para que lo corten y quede otra vez como lo estamos viendo acá. También se da el problema de que por el uso excesivo del freno generan demasiado calor, el cual no se disipa y se pierde la potencia en el freno y también se tiene el problema de que el tambor se puede ovalar. Entonces cuando vamos frenando, sentimos que el pedal se nos hace acá, es porque el tambor o el disco, en el caso de las llantas delanteras, se ovalaron. Es lo que nos hace que el pedal nos haga así cuando estamos frenando. Es necesario reemplazar el tambor cuando ya esta parte o está muy dañada o muy desgastada. Esto tiene un grosor mínimo, dependiendo el fabricante del vehículo, es lo que es quien lo especifica, es necesario reemplazarlo. Acá podemos ver el grosor que tenemos acá contra uno nuevo que tenemos acá, lo cual nos da mucho más tiempo de vida. Ya vimos los frenos de tambor, ahora vamos a conocer los frenos de disco. Cuando oprimimos el pedal, la bomba central envía líquido hacia esta parte, esta es la mordaza. El líquido viene y empuja un émbolo igual a este, el cual va a accionar directamente sobre las pastillas que están acá. Acá está el émbolo. El émbolo sale y empuja las pastillas y las hace pegar contra el disco. Este es el disco de freno. Algo importante de mencionar es que las pastillas, como las que están montadas en este vehículo, tienen esta laminita que es una señal de alarma. Cuando a la pastilla ya le queda muy poco tiempo de vida, la lámina empieza a topar con el disco y hace un ruido. Esto nos va a indicar que ya es necesario reemplazar las pastillas. Esto para evitar la fricción de metal contra metal y alargar así también la vida útil del disco, que no se dañe y no sea necesario reemplazarlo por un daño prematuro por no cambiar las pastillas a tiempo. Este disco es igual al que está montado en el vehículo. Como podemos ver, acá es donde pega una pastilla y acá la otra. Y en medio tiene estas ventanas o ranuras que sirven para la circulación de aire. Esto es debido a que la fricción, como ya vimos, nos genera calor y el calor hay que disiparlo para que el freno siempre funcione al 100%. Es por eso que en el caso de este vehículo y de estos discos se auxilian de estas ventanas o ranuras para hacer correr aire a través y que el aire también ayude a disipar el calor generado en el freno. El proceso de frenado no se limita tan solo al sistema hidráulico que transmite la fuerza que ejercemos sobre el pedal y lo convierte en presión sobre los discos, fricción y disipación de calor. Por decirlo así, un carro frena correctamente si el sistema de suspensión y llantas están funcionando correctamente. El efecto de peso y velocidad. El efecto de peso y velocidad en el vehículo es muy importante, ya que si el peso es el doble, la energía de movimiento al cambiarse por calor es el doble y ese calor debe ser disipado para que los frenos funcionen debidamente. El efecto de la velocidad es mucho más delicado, ya que si la velocidad es el doble, la fuerza para frenar debe ser cuatro veces mayor, por lo tanto el calor es cuatro veces mayor. Usualmente el calor generado por el uso de frenos es mayor al calor disipado, lo que provoca que el freno no funcione adecuadamente. Recuerden que en repuestos Aquaroni encontrarán de todo para que su vehículo funcione al 100%. Gracias por estar con nosotros, los esperamos en los próximos programas. Y no olviden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias, les estaremos dando respuesta. Esto fue Ignición. Gracias. 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 Gracias.